La agroindustria azucarera del país vive una profunda crisis estructural y por ende los productores y abastecedores de la caña de azúcar. Los gobiernos federales han enfrentado estas crisis cíclicas, rescatando a los industriales, sí, pero olvidándose de las familias cañeras. Es importante recordar que los gobiernos de Salinas y Fox diseñaron políticas para beneficiar a los industriales. El gobierno salinista privatizó los ingenios y los vendió posteriormente a precios por debajo de su valor. Y Fox los expropió beneficiando a los grupos empresariales vinculados a las dos principales refresqueras del país, Pepsi-Cola y Coca-Cola. Esta crisis pone en entredicho el fracaso de los gobiernos panistas, ya que de manera concreta el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, mejor conocido como el PRONAC, nunca, nunca fue un objetivo para tomar en cuenta esas administraciones y con ello transformar el campo cañero. Mientras que el gobierno de Calderón anunciaba con bombo y platillo la modernización de la agroindustria azucarera a través del PRONAC, su gobierno autorizaba los cupos de importación que tanto daño han causado a los productores de caña. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, del que formo parte, apoya el punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para que se cree el plan de rescate de la agroindustria azucarera. Y este plan deberá tener como objetivo principal a los productores de caña, para que el gobierno federal destine recursos para la adquisición de fertilizantes, de biofertilizantes, de abonos, modernización del campo con sistemas de riego y para el corte de la caña. El gobierno federal desde la privatización de salinas, de los ingenios, ha otorgado recursos millonarios, ya se ha dicho aquí, los ingenios son unas chatarras industriales, pero bueno, ¿dónde están los recursos millonarios que los gobiernos han destinado a los industriales? Ese dinero en manos de quien quedó no se llevó a cabo la modernización de las plantas productivas. Y es importante que ahora se modernice y aporten los industriales para la construcción del Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología de la Caña de Azúcar. Se tiene que terminar con la política de robo y saqueo por los cobros injustificados que se le realizan a los productores de caña de azúcar a través de los comités de producción y calidad cañera en los ingenios con la complicidad de los industriales. Es importante y lo he dicho en otras tribunas y lo seguiré reiterando. Es injusto que a los cañeros se les descuente por concepto de caminos generales y vecinales. Los cañeros no son dueños de los caminos. Y en este contexto es necesario que el gobierno municipal, estatal y federal en los diferentes ingenios de aquellos estados donde se da este cobro arbitrario atiendan el asunto ante esta situación que viven los cañeros. El plan de rescate de la zagarpa deberá de incluir medidas de salvaguarda para otorgarles apoyos y subsidios a los cañeros. Y de esta manera compensar la caída del precio de la caña de azúcar. Pero además que este subsidio sea de acuerdo al rendimiento de la zafra, al rendimiento final de la zafra y otra cosa. Ese subsidio que se otorgue a los cañeros, no solamente a los de la CNC y a los de la CNPR. Porque hay cañeros independientes, como es el caso de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cañeras Independientes con presencia en muchos estados del país. Por ello, ese recurso se debe aportar de acuerdo al padrón que tienen los ingenios de los cañeros activos y no de las organizaciones para que esto abarque a la totalidad de los cañeros, sean del PRI o no sean del PRI, porque también hay del PRD y por supuesto del PAN. Gracias, diputado, por su paciencia.